Miren, cuero, 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 todo cocido, ya le quedan algunas vacas nomás en el corral para seguir dejando el cuero para... El año que viene, señor, ya hemos renovado la publicidad con Avellaneda, Martín fue intermediario, hemos renovado la publicidad, así que por el año que viene vamos a seguir publicando y difundiendo las zapatillas y el trabajo que el señor Luis Avellaneda realiza con el calzado. Perdón, Alberto, no hay que olvidar, porque caminando en la calle, en el parque o en la alameda, siempre calzado de Avellaneda. Gracias.